Hande Erçel, sobre la huella que le dejó su madre, intento vivir como me enseñó. La actriz protagoniza un espectacular reportaje en la edición turca de InStyle. Hande Erçel está actualmente en Nueva York. Han pasado dos años desde que Hande Erçel perdió a su madre pero la actriz la sigue teniendo muy presente. Para la protagonista del Office in the Air ella es su inspiración y su ejemplo a seguir. Fue, es y seguirá siendo la mujer de su vida, tal y como ha contado en el número de noviembre de la edición turca de InStyle. En una entrevista concedida a la publicación turca poco antes de poner rumbo a Estados Unidos y que ha visto la luz una semana después del que hubiera sido el 50 cumpleaños de su madre, Erçel se sincera como nunca sobre su madre. La mujer que más me inspira en mi vida es mi madre. Ella es quien siempre me animó a ser la persona que quiero ser. También es mi mayor inspiración. Siempre trato de vivir de la manera que él me enseñó, tocando todos los colores de la vida. El emotivo recuerdo de la actriz a su madre. En los últimos días, el recuerdo de su madre ha estado más presente que nunca. El pasado 25 de octubre hubiera cumplido 50 años y en un día tan señalado, la actriz quiso recordar a la mujer de su vida en sus redes sociales. Sigue siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción. Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto. Y eres tan hermosa, mamá. Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos, escribía la protagonista de Luffy Sinder junto a dos imágenes de su madre. El viaje a Nueva York de Hande Ercel Aunque Ercel ha viajado a Estados Unidos sin Kerem Bursin, le sigue teniendo muy presente. Desde la gran manzana, la actriz le ha enviado varios mensajes y ha publicado varias fotos inéditas con él demostrándolo mucho que le echa de menos. Ese fue el inicio de su particular guerra. El actor respondió a su chica publicando una imagen con la cara llena de tarta, que no tardó en provocar a su chica. Eda y Serkan te esperan en Divinity. La historia de amor de Eda y Serkan ha entrado en su recta final. Muy pronto tendremos que despedirnos de la pareja. Pero antes nos quedan muchas cosas por vivir con ellos, entre ellas una especialmente importante. Tenemos que conocer al nuevo miembro de los Volat Yildiz. Si quieres vivir con ellos un momento tan especial, no puedes perderte los próximos capítulos. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde horas, en Divinity. Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en MiTeleplus. Si quieres disfrutar del Office Inder y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTeleplus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas. Gracias por ver el video.